Hola amigos, soy Javadev, bienvenidos al 62º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En primer lugar, si notáis mi voz algo extraña, perdonad, pero estoy un poco resfriado, así que sí, es posible que notéis algo raro. Pero por lo demás, no deberíamos tener ningún problema. Así que bien, si no recuerdo mal, en el último episodio os dije que probablemente en esta ocasión intentaríamos volver a dibujar al jugador e implementar los controles. Menos mal que dije probablemente, porque lo cierto es que lo he estado pensando y como bien sabréis, en los últimos episodios no hemos estado haciendo más que cosas duras, como dibujar el mapa, leerlo desde el archivo, bastante matemática, bastante manipulación de strings. Esto es lo que os digo siempre en la programación, no solo de videojuegos, de muchas aplicaciones. Es perfectamente posible estar horas y horas escribiendo código sin ver ningún resultado ni avance visible o estético en la aplicación. Es perfectamente posible, por ejemplo, que vuestros padres o amigos o vuestra pareja os deje solos en casa, que se vayan a trabajar o lo que sea, que vuelvan a las 8 horas y aunque les aseguréis que habéis estado todo el día escribiendo código, no verán ningún resultado en el trabajo que les enseñasteis antes de irse y en el que verán al volver. Es decir, para ellos es como si no hubierais hecho nada y vosotros es perfectamente posible que hayáis escrito 500 o 1000 líneas mientras tanto de código perfectamente funcional y válido que aún así no ha aportado nada a la parte visual. Y eso es precisamente lo que ha pasado con el mapa. Hemos estado creo que casi 3 horas creando el mapa hasta que al final evidentemente lo hemos dibujado. Pero vaya un trabajo. No luce mucho, ¿verdad? Bien. Aquí lo tenemos. Por ahora, como os he dicho, vamos a dejarlo el jugador para un poco más adelante. En este episodio vamos a hacer algo más divertido. Como recordaréis, antes la ventana era más bonita porque cambiamos el icono de Java, la taza, por nuestro propio icono. Y eso es lo que quiero volver a hacer. Quiero volver a ponerlo. Pero además, vamos a hacer otra cosa. Este cursor blanco no está muy bien. Cualquier juego que se precie debería ignorar el cursor por defecto del sistema operativo y usar el suyo propio. Así que eso también lo haremos. No sé si os parecerá muy difícil, pero os aseguro que no lo es. En primer lugar, el icono ya lo hicimos muchos episodios atrás, creo que casi al principio. Y lo del cursor nunca os lo he comentado como se hace, pero veréis que se tarda mucho menos de 5 minutos. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. En primer lugar, vamos a abrir, como siempre, nuestros recursos. Bien. Lo primero que quería hacer, como os he dicho, es colocar el icono. ¿De acuerdo? Así que vamos a abrir, gráficos, la ventana. Al fin y al cabo, el icono pertenece a la ventana. Así que, para mí tiene mucho sentido crearlo aquí. ¿De acuerdo? Antes de nada, en Photoshop lo tengo abierto. ¿Recordáis que lo creamos? Los que no hayáis visto esto, echad un vistazo a los primeros episodios. No recuerdo el número exacto, pero creo que está entre el 10 y el 20, o por ahí. En ese episodio explico cómo se puede crear un icono como este, en qué web obtener las fuentes gratuitas y demás. Aunque al final esto es una cuestión de diseño gráfico, así que, si sabéis algo del tema, por favor, sentíos libres de crear lo que queráis. Cosas importantes sobre el icono. Os lo recuerdo. Tamaño de imagen. Un tamaño muy recomendado es 128x128. Y, en mi caso, el icono es opaco, es negro con fondo. Es decir, fondo negro, perdón. Pero, puede que queráis un icono transparente, para que se vea el fondo. Por ejemplo, como estos de aquí. ¿De acuerdo? Así que, podéis hacerlo perfectamente, ya que el archivo que vamos a usar es png, con lo cual no habrá problemas. Así que, lo primero que voy a hacer es, dentro de recursos y dentro de imágenes, evidentemente, voy a crear una nueva carpeta llamada iconos. No sé si habrá muchos o pocos. Por ahora solo habrá uno. Pero, por si acaso, la llamo en plural y nos quitamos el problema. Ahora le doy a guardar como. Buscamos en bibliotecas. Bueno, esperad, porque esto nunca suele ser fácil. Navegar por Windows. De verdad, no importa cuánto tiempo lleve programando. Me puedo morir para encontrar las cosas, os lo juro. Veamos. Bien, os preguntaréis qué demonios estoy haciendo. Es muy sencillo. Estoy buscando algo muy difícil. Estoy buscando mi carpeta de usuario. ¿De acuerdo? Con lo cual, a veces aparece, a veces no, no lo sé. En fin. De acuerdo. Si no os aparece, haced lo mismo que yo. Abrir vuestro disco duro. Abrir usuarios, Java, Def1 o como os llaméis vosotros. Imagino que Java, Def1 no será vuestro nombre. Y abrir el workspace. Y ahora, vamos a... Bueno, aquí veis un montón de proyectos, por supuesto. Vamos a AfterDee, que es el que estamos ahora. Recursos. Imágenes. Y ahí está nuestra carpeta. Iconos. Y vamos a ponerle el formato PNG. Y el nombre icono... Voy a llamarlo... Voy a ponerle, por ejemplo, icono ventana. Porque puede que tengamos otros, como el icono del ratón, ¿verdad? Así que... Otra forma más sencilla de hacerlo sería guardar esto en el escritorio y luego copiarlo a la propia carpeta. Pero bueno, ya veis que me gusta hacerlo de la forma difícil. Os recomiendo que no comprimáis el archivo por si hay problemas. Y realmente, con los kilobytes que ocupa es ridículo. No os ahorraréis casi nada, ¿de acuerdo? Así que veamos. Ha funcionado. Como veis, está ahí por si acaso. Sobre el proyecto, dadle a Refresh. Ya que eso hará que se lean los archivos nuevos por si hubiera algo que falle, ¿de acuerdo? Bien, ahora que tenemos nuestra ventana, necesitamos crear una variable del icono. Realmente no es muy necesario, pero bueno, no molestará tampoco, ¿de acuerdo? Así que vamos a crear lo siguiente. Private. Voy a crearla como Final, ya que no creo que cambiemos el icono de ejecución en ningún momento. Bien, necesitamos, recordad, un objeto llamado Image Icon. ¿De acuerdo? Y lo voy a llamar Icono. De acuerdo. Lo importamos. Estará por ahí, como siempre. Y, como veis, tenemos el problema de siempre. La ventana nos da un fallo porque hemos marcado como final el icono. Así que hay que iniciarlo dentro del constructor. El icono necesita una imagen. ¿Y cómo se hacen las imágenes? Qué suerte que creáramos nuestra herramienta cargador de recursos, ¿verdad? Bien. Adelante. Lo primero que necesitamos es una Buffered Image. Vamos a llamarla imagen, por ejemplo. Va a ser igual a cargador recursos punto cargar imagen compatible traslúcida. En este caso podría cargar una imagen opaca, porque en mi caso da igual. Pero usemos la traslúcida para que todos lo tengamos igual, ¿de acuerdo? Porque es muy probable que algunos queráis iconos transparentes, ya que es mejor. Bien. Recordad que a este método únicamente lo tenemos que alimentar con la ruta donde esté nuestra imagen. Así que, si recordáis, tenemos nuestra ruta de construcción en recursos. Con lo cual empezaríamos con barra, imágenes, barra, iconos, barra, icono, ventana, punto png. En este punto, esto cargará el icono, a no ser que haya cometido una errata, que no lo creo, pero lo veremos enseguida. De acuerdo. Y ahora, debemos iniciar el icono. This punto icono es igual a new image icon. Y esto necesita una imagen. Como ya la tenemos, se la pasamos. Imagen. Perfecto. Con esto, nuestro icono queda iniciado. Ahora, como recordaréis, se ejecuta el método configurar ventana. Es decir, toda esta secuencia de cosas que configuran la ventana, esencialmente. Así que, aquí, simplemente pondremos setImageIcon. Y aquí necesitamos definir el icono, así que va a ser icono punto getImage. ¿De acuerdo? Vamos a guardar. Bien, tenemos un problema. Veamos qué pasa. Parece que... Perdona. Parece que se nos está resistiendo por alguna razón esto. Un momentito. Y ahora os explico lo que ha pasado. De acuerdo. Mi investigación ha concluido. Y la conclusión a la que he llegado es que soy estúpido. De acuerdo. Observad bien. En este comentario, como siempre os digo, a veces soy más listo que yo cuando estoy cansado. Por lo tanto, me dejo a mí mismo comentarios que me ayuden. El problema es que, como os acabo de decir, en ciertos momentos soy más listo que yo. Lo que ignoro es que luego no soy tan listo. Así que no le hago caso a mis propios comentarios. Aquí ya teníamos de código anterior esto preparado. SetIconImage. No soy un comentario, sino que encima he escrito mal el comando. No es SetImageIcon. Es SetIconImage. Bueno, espero que estos fallos os sirvan para echar unas risas y ya de paso para aprender de estos errores tontos. Porque os aseguro que cuando programo, el 99% de errores que cometo son de este tipo. No hay problemas tanto de retorno o de entender el lenguaje. Casi todos mis problemas son de no estar muy atento a veces. De acuerdo. En teoría todo está bien. Ejecutemos. Muy bien. Como veis, tenemos el icono abajo. Tenemos el icono en la ventana. Parece que todo está muy bien. Algunos podéis pensar que es feo tenerlo de esta manera sin que sea transparente con el borde negro. A mí me parece que queda más elegante. Es cierto que tal vez, siendo Windows, le podría haber redondeado los bordes para que fuera un cuadrado de bordes redondeados. Pero realmente es irrelevante porque luego, si el usuario juega en Mac o en Linux, es imposible saber qué tipo de ventana tendrá configurada exactamente. Así que da igual. De acuerdo. Hemos creado una tarea menos. De acuerdo. Ahora vamos a por lo siguiente. Vamos a cambiar el cursor. Vamos a control. Y aquí teníamos la clase ratón. Bastante vacía y solitaria. Vamos a darle un poco de vida. Vamos a darle cosas. Para que sirva para algo. Más adelante, podríamos detectar la posición del ratón. Crear eventos y demás. Pero por ahora, creo que nos podríamos conformar con fijar el cursor. De acuerdo. Así que, vamos allá. En primer lugar, necesitamos una variable que se va a llamar cursor. De acuerdo. Perdón, cursor no. Cursor es el objeto. Pero la variable sí también se va a llamar cursor. De acuerdo. Lo importamos. Y hay que iniciarlo en el constructor. Así que vamos a crear el constructor. Public ratón. De acuerdo. Como veis, el fallo va a suceder porque tenemos que crear el... Perdonad. Tenemos que crear, iniciar el cursor. Así que lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos la clase toolkit. Es una herramienta muy útil que nos sirve para obtener diferentes configuraciones. Vamos a llamarla configuración. De acuerdo. Para abreviar. Es igual a toolkit punto getDefaultToolkit. Excelente. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar una imagen. Todavía no la hemos hecho, pero tened paciencia. Vamos a crear una buffer etImage. Voy a llamarlo... Icono. De nuevo. No hay problema, ya que no vamos a coincidir. En el mismo sitio. Buffer etImage.Icono. Va a ser igual a cargador. Recursos. Punto. Cargar imagen compatible traslúcida. Importante. Aquí sí que no hay elección. Es decir. Lo ideal es que vuestra imagen sea traslúcida. Ya que si no, el resultado será extraordinariamente feo. ¿De acuerdo? Además, observad por ejemplo ahora mismo el cursor que tengo en texto o si salgo el ratón blanco. No tiene fondo, ¿verdad? Pues así es como debería ser también vuestro... Vuestro cursor. Por cierto, public va con minúscula. Eso por si os lo estabais preguntando desde hace un rato. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, necesitamos otro objeto llamado point. ¿De acuerdo? Voy a separar esto ya que son cosas que realmente no es que importe, ¿verdad? Porque Java no lee espacios ni saltos de línea, pero para que esté más legible. Ahora tenemos un objeto point. ¿Qué es esto? Es un objeto muy sencillo que guarda un punto. Dos coordenadas x e y. ¿De acuerdo? Así que vamos a llamarlo de esta manera. Point punta es igual a new point. Lo único que debemos darle a este point son dos coordenadas. Van a ser cero y cero. Y ahora os explico por qué en un momento. ¿De acuerdo? Tened paciencia. Por último, lo que nos va a hacer falta es iniciar el cursor. Así que this.cursor es igual a... Y aquí es donde entra en juego nuestra configuración. Escribiremos configuración, el toolkit que hemos obtenido antes, punto, create custom cursor image. Perdón. Esto es. Bien. ¿Qué necesitamos? La imagen, que es el propio... Que va a ser el icono. ¿De acuerdo? Necesitamos el hotspot. Ahora os explico lo que es esto. Vamos a poner aquí la punta. El punto. Y por último, un nombre. Podéis poner el que queráis. Voy a darle el nombre de cursor por defecto. ¿De acuerdo? No creo que nos sirva de mucho darle ningún nombre, pero si os emociona podéis darle el que queráis. Bien. Todo esto obviamente no va a funcionar, porque no tenemos ninguna imagen. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer una rápidamente. Nuevo archivo. Vamos a crear un archivo de 32 por 32 píxeles. Voy a darle resolución de 300, aunque realmente es irrelevante, ya que no vamos a tener ningún texto. Y crearemos este minúsculo cuadrado de 32 por 32. Voy a ampliarlo. Ahora voy a crear una nueva capa. Y aquí dentro voy a hacer lo siguiente. Voy a coger la herramienta de formas. Normalmente la tendréis en rectángulo o en elipse tal vez. Pero elegid la forma personalizada. ¿De acuerdo? Y aquí podéis desplegar muchas, muchas formas que hay. Si no veis todas, podéis darle a esta ruedecita para cargar diferentes tipos. Yo las cargo todas y así las veo. ¿De acuerdo? Bien. Ciertamente me podría haber sentado a crear mi propio cursor. Pero no tenía muchas ganas. Eso os lo dejo a vosotros, la parte creativa. He cogido este símbolo. ¿De acuerdo? Es muy parecido a un cursor. Lo he visto en muchos juegos de estrategia y en otros tipos también de juegos. Con lo cual elegid el que más os guste. ¿De acuerdo? Así que... Bien. Anteriormente... Perdona. Anteriormente, en otras versiones de Photoshop, si no recuerdo mal, esto se hacía directamente pixelar. Pero ahora se hace de forma vectorial. Es decir, que yo voy a pulsar shift y voy a arrastrar. ¿De acuerdo? Esto nos creará un camino vectorial y lo rellenará de píxeles. ¿Por qué es importante? Porque así lo podemos escalar y siempre se redibujará. En cambio, si lo hacemos con píxeles directamente, al escalarlo, especialmente hacia arriba, lo que pasará es que se degradará bastante su forma. Bien. Hemos creado el cursor, pero ahora llega lo importante. Necesitaremos pinchar en algún sitio, ¿verdad? Así que... Recordad. Hemos fijado... En esta parte había un argumento. Los más observadores habréis visto que se llamaba Hotspot. Punto caliente. Bueno, esto se refiere a dónde está el píxel en el cual el ratón pincha. En este caso, si observáis el ratón, obviamente eso sucede en la punta. En este caso, al poner 0, 0, eso sucederá en esta zona, en la coordenada 0x, 0y. ¿Por qué es útil esto? Bueno, imaginad que estamos haciendo un juego de disparos y creáis una mirilla redonda. Entonces ese Hotspot será el centro de la imagen, ¿verdad? El ancho entre 2 y el alto entre 2. Pero en este caso no nos interesa. Así que... Bien. Como os decía, tenemos que hacer que la punta del ratón se alinee con esta esquina. Esa es la forma más fácil y práctica. Ojo. Si vosotros queréis hacer otra cosa, adelante. Si queréis que apunte hacia arriba, está bien. Pero recordad poner el punto central en esa parte donde esté la punta. ¿De acuerdo? Así que voy a pulsar CTRL-T para abrir la transformación. Y mientras pulso y mantengo el ratón izquierdo, voy a rotar esto. ¿De acuerdo? Voy a pulsar Shift para que se bloquee en ciertos ángulos. Así que voy a bloquearlo en este ángulo. Y voy a moverlo con las flechas de dirección. Y como veis, por arte de magia, al menos en mi caso, he logrado que tenga el tamaño casi exacto. ¿De acuerdo? O eso parece al menos. Voy a darle a Enter para que se aplique esta transformación. Bien. Ahora. Obviamente esto es, por lo menos para mi gusto, no es el color ideal. Además, recordad. Mi juego tiene una temática naranja, negra y blanca. Con lo cual, yo voy a optar por que mi ratón sea de un color naranja y mi borde sea blanco. Así que vamos a ver. Vamos a tomar la muestra para ver qué naranja es exactamente este. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, cogéis la herramienta de muestra o podéis pulsar el botón Y, como he hecho yo más rápidamente. Y clicáis en cualquier color. Como veis, es interactivo. Podéis elegir el color por el que estáis pasando mientras mantengáis el botón izquierdo del ratón. Así que voy a elegir este color naranja. Voy a volver aquí. Como veis, se conserva en la paleta de trabajo. Voy a hacerle un doble clic al cursor. Y, como no puedo saber realmente cuál es, podéis usar directamente la referencia desde aquí o desde cualquier otro sitio. Por cierto, esa es una de las utilidades de Photoshop. Es muy flexible en este aspecto. Y los traitors no suele ser así. Así que voy a elegir mi naranja. ¿De acuerdo? Ok. Ya tenemos el ratón. Ahora bien, aquí está bien. Porque lo que sucede es que tenemos el fondo blanco. Pero tened en cuenta que al final no habrá fondo. Será transparente. Con lo cual, es bueno que le deis algún borde. Porque, imaginad que hay una textura muy naranja. Este ratón sería invisible. Y no importa el color que me digáis, rosa, lila, lo que sea. Si hubiera cualquier color del mismo... Perdón, cualquier textura del mismo color debajo de vuestro cursor, el ratón se convertiría en algo invisible. Para eliminar este problema, le podemos dar un borde de otro color. Así pues, siempre se verá o el ratón o el borde. Es casi imposible que las dos cosas desaparezcan a la vez. O, bueno, vale, podéis hacerlo de color rosa. Seguramente no haya nada más en el juego de ese color. O de algún otro color que no vayáis a utilizar nunca. ¿De acuerdo? Pero, ya os digo, yo voy a ir con esto. Así que, ¿cómo le damos un borde? Bueno, la forma más rápida y fácil es ir aquí a los efectos especiales y elegir trazo. Y en trazo, como veis, aparece un trazo gordo negro. No está mal. Realmente el negro y el blanco me gustan ambos. Pero, bueno, yo voy a optar por el blanco. Pero es muy grande. Así que el tamaño lo voy a reducir a un píxel. Y, además, se sale por fuera. Así que, en posición, ponedlo en interior. Así estará dentro. ¿De acuerdo? Ok. Con esto se aplica. Parece feo. Es cierto. Pero, observad, estamos haciendo zoom al 1600%. O sea que, si me alejo hasta el 100%, veremos el tamaño real de nuestro ratón. Ese es el tamaño que tendrá en la realidad. ¿De acuerdo? Así que, no está nada mal si me preguntáis a mí. Incluso, si queréis que sea más pequeño, mientras que la punta siga estando en el 00%, podéis escalarlo para que esté más, por ejemplo, solo ocupe esta parte. ¿De acuerdo? Incluso, si lo consideráis necesario, podéis usar una imagen más pequeña. No hace falta que sea 32x32. Pero, 32x32 está bien. Porque, a lo mejor no permite un detalle excesivo, pero podéis hacer cosas medianamente detalladas sin que se vean demasiado mal desde lejos. Porque, recordad, el ratón nunca va a poder verse con zoom. Bueno, de acuerdo. Si usáis la lupa de Windows 7, no sé si estará en vista o en 8, podréis ver esto ampliado. Incluso vuestro propio ratón, si no me equivoco. Pero, bueno, eso ya son casos extremos. Y ahí ya el usuario sabe lo que hace. De acuerdo. Vale, tenemos el cursor. Voy a guardarlo. Voy a guardarlo como, de nuevo, archivo png. Y, además, Photoshop ha tenido la amabilidad de recordar dónde guardé la última vez. Con lo cual, está ya dentro de la carpeta del juego. Así que, voy a guardarlo dentro de iconos. Creo que tiene sentido. Solo que, en vez de llamarlo icono ventana, voy a llamarlo icono cursor. ¿De acuerdo? Sin compresión, de nuevo. Importante, no lo he dicho, pero apagad el fondo. Tienen que verse los cuadraditos. Para que la imagen sea transparente. Si el fondo es blanco, entonces cargaréis un ratón con fondo blanco. Y, la verdad, el resultado no creo que sea excesivamente bonito. Volvamos a Eclipse. Pues, como veis, ahí está. Por si acaso, hacerlo como buena práctica. Darle a refresh. F5 también sirve. Bien. Lo que necesitamos ahora es alimentar la imagen. A nuestro método que ya creamos. De nuevo, el cargador de recursos. Como veis, está siendo tremendamente útil esta clase. Para no repetir código de forma inútil. Bien. Es imágenes, barra, iconos, barra, icono, cursor. Control S. Bien. Con esto, estamos preparados. Esto significa que nuestra clase ratón ya podría utilizarse. Pero, antes de nada, como el cursor es privado, no nos serviría de mucho. Así que, vamos a hacer lo siguiente. Public cursor. Obtener cursor. ¿De acuerdo? Y vamos a devolverlo para poder usarlo fuera de la clase, respetando la encapsulación. Return. Dis.cursor. Correcto. De acuerdo. Ahora, ¿cómo exactamente podemos usar esto? A diferencia del icono de la ventana, el cual depende de la ventana, valga la redundancia, el icono de ratón depende del sitio en el que vayamos a usarlo. Lo cual, normalmente, será el panel que contiene la aplicación dentro de la ventana, o en este caso, el canvas. Así que, vamos a nuestro canvas, superficie de dibujo, recordad. Y aquí, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear aquí un ratón. Private. Ratón. Ratón. Bien. Ahora, lo podemos iniciar aquí. Por ejemplo. Por cierto. No sé por qué he hecho esto, pero el teclado debería estar con dis.teclado. Ya que está arriba, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo mismo. Dis.ratón es igual a new ratón. Con esto, nuestro ratón ya está iniciado. Todavía no hace nada, no tiene eventos, no tiene posición, pero tiene su cursor. Así que, vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos el cursor. Para lo que hemos hecho el método. Y ahora, lo que vamos a crear, por ejemplo, por aquí mismo, me parece un buen sitio, es de la siguiente manera. Eh... Necesitamos, eh... A ver, si me acuerdo. Set. Un momento. Ya tenemos... A ver, por aquí. De acuerdo. Ahí está el método. SetCursor. Y necesitamos un cursor. El dis no es necesario. Lo he puesto para que Eclipse me diera la lista de métodos posibles. De acuerdo. Así que esto fuera. ¿Qué cursor necesitamos? Pues va a ser ratón punto obtener cursor. Con esto, deberíamos ver ahora el cursor que hemos creado. Probémoslo. Oh, tenemos una excepción. Muy bien. Veamos qué ha pasado. No se puede leer la imagen. ¿De cuál estamos hablando exactamente? Es muy molesto que Eclipse no me quiera enseñar qué es lo que sucede exactamente. Ha sucedido en el gestor principal. Lo cual no me dice mucho. En el thread main. Un momento. Bueno. Puesto que parece que ratón no ha podido iniciarse. Voy a suponer que el problema es precisamente ahí. Vale, ya lo he visto. Iconocursor.png Bien. Como os he dicho, otro fallo tonto. Todos mis fallos son por el estilo. ¿De acuerdo? Bueno. Quiero pensar que no son los míos, sino los de casi todo el mundo. Punto png. Ahora sí. Probemos de nuevo. Bueno. No hay excepción. Y como veis, tenemos el cursor de colores. Muy bien. Puede que penséis que es algo grande. Y puede que tengáis razón. Como os he dicho, sentíos libres de crearlo al tamaño que os guste y que os quede bien. El color que queráis. Todo lo que queráis. ¿De acuerdo? No hay problema. Algunos problemas que sí habrá. Como veis, podemos salir de la ventana. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto puede crear conflictos en el juego cuando estemos utilizando el ratón. En un principio, no será ningún problema. Porque cuando jugamos a pantalla completa, no se puede escapar de la ventana. Porque la ventana es toda la pantalla. Ahora bien. Si quisiéramos jugar en modo ventana, como por ejemplo ahora, eso nos daría un montón de problemas. Hasta donde yo sé, Java no tiene ninguna manera de capturar el ratón dentro de esta ventana. ¿De acuerdo? Con lo cual, nos tendríamos que crear nosotros alguna especie de clase. Que siga la posición del ratón y dibuje en su lugar el icono, en vez de hacerlo automáticamente con Java. Y cuando salgamos de la ventana, de esta manera, el cursor se tendría que quedar por aquí. Sin moverse. Y cuando volvamos a entrar, que siga de nuevo el ratón. Eso es, por una parte, una solución más o menos buena. Porque no dará problemas. Por otro lado, sigue dando el mismo problema de que seguiremos saliendo de la ventana. Así que, no me hagáis mucho caso. Seguro, segurísimo, que hay alguna manera de capturar el ratón dentro de la ventana del canvas. El problema es que la gente, cuando hace búsquedas en Google, e intentas buscar este tipo de información, no te ayuda nada. Porque cuando tú, por ejemplo, pruebas a poner capturar cursor, lo que todo el mundo te dice es cómo capturar la posición X y Y. Lo cual no es ningún misterio. Eso es una tontería. Realmente lo difícil es saber cómo físicamente impedir que el ratón salga de la ventana. Pero claro, parece que a nadie le preocupa esa cuestión. Porque no es normal, pensadlo. Casi todo el mundo usa Java para hacer aplicaciones de escritorio normales. En las cuales abres menú, sales y entras de las ventanas. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente a nadie le importa si el ratón sale o entra. Pero para hacer un juego esto es importante. Con lo cual, como siempre, esa parte habrá que investigarla con bastantes dificultades, imagino, hasta encontrarlo. Pero bueno, de eso ya nos preocuparemos más adelante. Recordad, solo es un problema con la ventana, con el juego ejecutándose en modo ventana. Si lo ejecutamos en pantalla completa es irrelevante. Bien, con esto ya hemos conseguido otra cosa bastante interesante, personalizar el juego. Como sabéis, podéis ponerle el cursor que queráis. Podéis ponerle espadas, armas o si queréis alguna especie de punto, de flecha, cualquier cosa que se os ocurra. Hay muchas posibilidades divertidas. Buscad en Google y veréis que hay cursores para aburrir. Infinidad de ellos. ¿De acuerdo? Por último, voy a intentar hacer una cosa más. Ya veréis. Aquí tengo el logotipo que creé en su momento. Recordad, creo que está entre el episodio 10 y 20. Echadle un vistazo. En el nombre lo pone, algo así como crear icono o crear logo o algo así. Bien. Esto es el logotipo completo. El otro era solo el icono de la ventana. Voy a hacer una cosa. Voy a coger con la C, la herramienta crop o recortar. Y voy a recortar esto un poco. Para quedarme solo con el logotipo. ¿De acuerdo? No sé si lo que quiero hacer va a salir bien. Pero bueno, yo os dejo la idea y si queréis lo utilizáis. Bien. Voy a guardarlo como... Y vamos de nuevo a... Parece que aquí está el workspace. Tenemos nuestro juego dentro de recursos. Voy a guardarlo dentro de iconos también. ¿De acuerdo? Voy a llamarlo... Por supuesto, archivo png. Voy a llamarlo... Sí, logotipo está bien. Bien. Lo que quiero hacer, esencialmente, es que cuando el juego se ejecute, por ejemplo, en esta esquina inferior derecha, se vea el logotipo o algo así todo el rato, como una marca de agua, simplemente para que se vea qué juego es. Porque se supone que es este juego, pero si hacemos que la ventana no tenga ningún borde, ya no se sabe qué juego es. ¿Es importante para el jugador? No, solo es algo, no sé, como un experimento para dejarlo mientras desarrollamos y para que todos veáis qué juego es. Todos los que veis los vídeos, ¿de acuerdo? Así que... Me he dado cuenta, en primer lugar, que he hecho un pequeño fallo. No quiero que el fondo sea negro, porque no me apetece que se vea todo el cuadrado, con lo cual voy a apagarlo y voy a guardar de nuevo. Y como veis, se ha vuelto a ir de la carpeta, perfecto, bien. Ah, Windows, Windows. Bien, vamos a iconos, vamos a ponerlo en png y vamos a sobreescribir logotipo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Supongo que... Bueno, solo es una prueba, como os he dicho, así que no voy a preocuparme mucho. Vamos a los estados de juego, como por ejemplo el gestor de juego. Por cierto, gestor de mapa no sé si lo acabaremos usando para algo, a lo mejor lo acabo borrando, ya veremos. Pero por ahora, gestor de juego. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear una Buffered Image, vamos a llamarlo Logo, igual a Cargador de Cursos, punto, Cargar Imagen, Translucida, de nuevo. Bien. Bueno, os he dicho una cosa y no la he cumplido. Cada vez que carguéis una imagen, dadle a refrescar, por si acaso. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Imágenes, barra, iconos, barra, logotipo, y esta vez no se me olvida, punto png, importante. Todo tiene que ser igual, ya lo sé. De acuerdo, con esto ya tenemos el logo. Ahora, lo que podríamos hacer es simplemente hacer lo siguiente, g.drawimage. ¿De acuerdo? Este imagen es colosal. Tiene un tamaño de 400x122. Y nuestra ventana tenía el modesto tamaño de... Sabéis que da igual. Voy a dibujarlo en el 0,0, solo para ver lo que pasa. Pero creo que no va a ser muy buen resultado, ya lo veréis. A verlo primero si funciona. Funciona. Pero como veis es demasiado gigante. Bueno. Puedo hacer dos cosas. Puedo reducirlo con Photoshop o podemos... Reescalarlo mediante código. Y aunque lo he descalado mediante código suena interesante. Y os aseguro que es fácil de hacer. Como os he dicho, la idea es que esto sea una prueba rápida. Así que en vez de eso, simplemente voy a hacer lo que os he dicho en primer lugar. Voy a coger esta imagen. Perdón. Voy a elegirlo todo, mejor dicho. Y vamos a hacer que sea mucho más pequeña. Por ejemplo, así. Debería estar bien. A ojo, calculo que este quedará perfecto. Algo pixelada. Pero recordad, a tamaño normal no se va a ver. Con la herramienta cortar, con la C crop. Podemos hacerlo, de acuerdo. De hecho, lo que voy a hacer es también rebajar de esta esquina un poco más. Voy a guardarlo de nuevo. Guardar como para que sea PNG. De nuevo, nos hemos salido de la carpeta. De acuerdo. Volvamos. Esto es algo tedioso. Me paso más rato volviendo a la carpeta que haciendo código. Pero... Bien. Logotipo. Guardar. Sí. Ok. Bien. Vamos a refrescar esto. Vamos a ver... Si... ¿Cuál es el resultado? Bien. Ahora está mejor. Pero, como os he dicho, creo que queda mejor en la esquina inferior derecha. Molesta menos. Es como si este espacio estuviera naturalmente reservado para la interfaz de usuario. Así que... Vamos a situarlo, de acuerdo. Bien. En la X queremos situarlo en... Veamos. Esto no va a ser muy fácil de calcular. Cuando quiero hacer algo rápido suelo hacer chapuzas. Así que, veamos. Obviamente necesitamos saber el ancho y el alto. Lo cual nos lo da el canvas. Pero, desde el gestor de juego, no podemos acceder al canvas de ninguna manera. Así que, como os he dicho, voy a hacerlo a lo rápido y a lo sucio. Luego habría que cambiarlo, pero bueno. Es para ver cómo queda. Así que, veamos. ¿Dónde creamos el canvas? En el gestor de juego, imagino. En el gestor principal, perdón. Me he equivocado. Bien. Hemos creado la ventana de 640 por 360. De acuerdo. Así que, ¿dónde vamos a querer dibujar? Vamos a querer dibujar en 640, que es el ancho de la ventana, menos logo.get width. De acuerdo. Vamos a dibujarlo pegado a la derecha, pero le restamos el ancho. De forma que quepa justo el logo. Y a ello, además, le vamos a restar, por ejemplo, 10 píxeles. Para que no esté pegado al borde, para que se quede un poquito separado. Repetiremos el procedimiento con el alto. Y el alto, permitidme, 360. Bien. Vamos a ponerlo, por ejemplo, 360 menos logo.get height. De nuevo, voy a darle 10 píxeles de margen o de sangría. Vamos a ver qué tal. Bien. Cálculos perfectos. Ahí está. Hemos dibujado el logo en la esquina inferior. Y con los 10 píxeles he hecho que no esté pegado a la ventana. Probablemente, con 5 píxeles, funcionaría igual de bien. Y ocuparía un menos sitio, porque estaría más pegado a la ventana, al borde. Bien. Ahí está. Así que ya lo veis. Puedo llamar vuestra atención también sobre un hecho. Y es que hemos añadido esto, el ratón. Y como veis, el rendimiento no ha sufrido nada. Al menos ya no noto ninguna diferencia importante. Bien. Creo que lo voy a dejar así por ahora. Esto es feo y está mal hecho. Y os diré por qué. En primer lugar, porque aquí he tenido que poner los números a mano. Con lo cual, si ahora cambio el tamaño del canvas, esto ya no funcionará. Y el logo se quedará en medio, probablemente. Y en segundo lugar, está mal hecho porque lo he cargado directamente aquí, sin ponerle private, public ni nada. Pero bueno, recordad que esta clase es temporal. Así que ya veremos cómo la cambiamos más adelante. Y por último, lo ideal sería hacer que esto sea transparente. Pero, de nuevo, era una prueba y, bueno, no me voy a molestar ahora mismo en hacer que sea transparente o no. Con código. Lo más óptimo, como os digo, es coger Photoshop, bajarle la opacidad desde aquí, para que sea semi-transparente y así. Aquí se verá, como os acabo de decir, a mitad de opacidad. Con lo cual, se verá lo que hay detrás y quedará algo más elegante. Pero bueno, no hay problema, ¿de acuerdo? Así que lo dejaremos por aquí. Espero que este episodio os haya gustado un poco, para variar. Ya que no hemos hecho cosas tan pesadas, ni tanta matemática. Hemos hecho algo más ameno. Con lo cual, aquí me despido y seguimos en el próximo episodio. Hasta luego.